¿Cómo se motiva la realidad en la que hemos vivido? Mis palabras las motivan a la realidad en la que hemos vivido. Porque, bueno, yo nazco después de la década infame. Era muy pequeña cuando asume el gobierno el general Perón. Era una adolescente en el 55. Y a partir de allí es un momento de represión. Entonces vos vas creciendo, te vas informando. Cosa que es fundamental para saber lo que querés. Porque si no tenés la forma de informarte no podés elegir. Y uno debe elegir en la vida de qué lado quiere estar. No se puede estar en el medio. Se está de un lado o se está del otro. Hay momentos en que se puede manejar las dos cosas. Pero en general para elegir tenés que estar informada. Y era muy claro que si vos estás del lado de los pobres, de los desposeídos. Eso siempre era un elemento peligroso porque atentás contra lo establecido. Y eso un poco fue la historia de nuestro país. A Perón se lo vio como el líder de las clases populares. Las clases populares contra qué atentaban, contra lo establecido. Lo establecido que era la oligarquía ganadera, agroganadera. Y un comienzo de industrialización del país. Y entonces, bueno, uno sabía que siempre yo soy abogada. Yo estuve en la universidad. En la universidad, bueno, había enfrentamientos entre distintos sectores. Y era muy fácil siempre tildarte como el de izquierda, el peligroso, el que, bueno. Esa es la razón por la que dije que es increíble después de la dictadura que hemos pasado. Yo viví el exilio. Pensar que uno iba a poder hacer algo como lo que se pudo hacer con el gobierno de Néstor y Cristina. Eduardo decía que la vida no suele dar revancha. Y que él era millonario en ese sentido porque había podido hacer realidad parte de sus sueños. Que era luchar siempre a favor de los que menos tienen. Esa es la realidad. La fundación que yo presido es nuevita. Porque aparece después de la muerte de Eduardo como necesidad de dar continuidad a su lucha. Que fue una lucha que se caracterizó por la defensa de los derechos. Sin importar a qué grupo pertenecía aquel que era violado en sus derechos fundamentales. Y yo creo que la base de todo es el respeto hacia el otro. Y en eso estamos. Esto es nuevo. Es la primera vez que va a salir una cosa así. Hemos hecho algún tipo de colaboración en otros aspectos. Concretamente también en el plano internacional con los compañeros de El Salvador. Porque Eduardo fue un hombre que estuvo en la investigación de los crímenes de los jesuitas. En el proceso de paz del pueblo salvadoreño. Y este año en el mes de marzo en El Salvador se le puso el nombre de una placa de Eduardo en la Plaza República Argentina. A los pies de la estatua del general San Martín. Que fue un gran argentino. Que en el momento en que tuvo que ver que el país se llenaba de sangre entre hermanos. Decidió apartarse. Para no ser un motivo más de discordia. Y yo creo que bueno. Esta es la idea. Este es el comienzo. Y esperamos que bueno. Que la gente quiera. No, pero sobre esto. Pero la reedición del libro. Y aparte de que la gente tenga ganas de hacer cosas. De conocer qué es lo que pasó. Porque hay muchas cosas que se ignoran. Son más los héroes ignorados que hay en nuestro país. Que los que tenemos reconocidos en la historia.